¿Qué tal amigos de Zona Franca y también por supuesto de Deporte Digital? El día de hoy estamos aquí en el gimnasio Red Zone, mi nombre es Omar Morales y bueno pues hoy tenemos un tema muy interesante y unas invitadas especiales, unos invitados de lujo por supuesto, el conjunto de las Esmeraldas, Linger y Javier Sarafer están aquí con nosotros para hablarnos acerca de un suceso sin duda alguna relevante en el ámbito deportivo aquí de la ciudad, la incorporación del equipo a esta liga Extreme Indoor Fútbol de por supuesto el Fútbol Linger y primero que nada, bueno pues bienvenidos aquí a este espacio, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, vamos a empezar primero Javier, ahorita te paso el micro, que nos platiques justamente, es un año ya, un año de esfuerzo de este proyecto en donde bueno pues por supuesto las chicas han hecho un gran esfuerzo por mantener a flote esta idea, este sueño, ahora viene un siguiente paso, ya hubo varios partidos amistosos a lo largo de este año y ahora ya viene esta competencia, sin duda alguna pues un paso importante para lo que es el proyecto de Esmeraldas Linger y Javier. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, por estar hoy en su casa, Red Zone CrossFit. Esmeraldas trabajó un año muy fuerte, un año en lo que fueron juegos de exhibición, en el 2016 Esmeraldas entra a lo que es la liga Indoor String Fútbol, una liga donde peleamos una copa, es una copa que se llama Top Gas, de una empresa leonesa, se suma a lo que es el fútbol americano Lingerie, se suma Esmeraldas a esta liga junto con equipos como Guadalajara, como Monterrey, como Playa del Carmen, que vienen a competir por esta copa, por la copa Top Gas. Las chicas vienen muy preparadas, este año tenemos muchas sorpresas para nuestro público, como agrandamos nuestro roster, entran atletas de alto rendimiento a completar las filas de Esmeraldas, tenemos lo que es la tarjeta Esmeralda, es un bono que le damos a toda la afición, donde la persona la puede adquirir y puede entrar a cualquier localidad que ella guste. Vienen también lo que son nuestro partido de pretemporada, que jugamos en Tampico, ahorita platicamos de él, iniciamos nuestra liga el 16 de julio y la terminamos el 3 de diciembre, Luis, ¿cómo ves? Sí, así es, sin duda alguna, pues un esfuerzo, insisto, bastante importante, no va a ser seis meses prácticamente de competencia, Ardua van a hacer viajes a diferentes partes de la ciudad, por supuesto los partidos también aquí como local en el domo de la feria. Chicas, insisto, esta parte del esfuerzo que han realizado, ustedes dos son parte fundamental, han estado desde el principio en este proyecto de las Esmeraldas, el Lingerie, ¿cómo ha sido este proceso de estar en este deporte desconocido, sin duda alguna, una novedad, sobre todo para la ciudad, y que ahora ya lo ven cristalizó con este siguiente paso a la incorporación de esta nueva competencia? Sí, claro, bueno, más que nada es un compromiso constante que tenemos desde hace ya un año, como comenta Javier, y Sara y yo afortunadamente pudimos comenzar desde febrero del año pasado, que es cuando se echó a andar este proyecto y pues aquí seguimos, y como lo dijo Javier, igual se incorporan nuevas chicas y el equipo viene más fuerte que nunca. Y una parte importante también ha sido la disciplina, ¿no?, la constancia a la par de mantener sus actividades cotidianas, su rutina, pues venir, entrenar, esforzarse, mantenerse en forma para, sobre todo para los partidos. Sí, claro, bueno, yo creo que es muy importante la disciplina en el campo y la disciplina en los entrenamientos, porque eso es lo que refleja nuestro partido, el esfuerzo que hemos tenido, y la verdad que ahora nos hemos preparado muchísimo más para ofrecerles lo mejor. Esta, digamos, a lo mejor esta parte curiosa, ¿no?, de al momento de estar sobre la cancha, a final de cuentas es un deporte, ¿no?, pero también es un espectáculo, ¿no?, esta parte de, digamos, del atractivo hacia la parte masculina. Sin duda alguna, bueno, pues ustedes se pierden en el partido, ¿no?, ustedes dejan de pensar que a lo mejor están, pues, digamos, siendo también por supuesto observadas por los hombres, pero pues a final de cuentas están haciendo su esfuerzo, ¿no?, tratando de derrotar al rival, pensando en la competencia, sin duda alguna, también esta es una parte fundamental, ¿no? Sí, no, la verdad es que ya dentro de la cancha en el momento del partido te pierdes por absoluto y tu familia te puede gritar, tus amigos, tus fans, o sea, la gente que te va a apoyar te grita y créeme lo que tú, pues, no, no escuchas, o sea, te estás concentrada en el partido y realmente sí de repente los localizas en el domo o donde vayas a jugar, pero tu mente y tu cuerpo y tu esfuerzo están completamente en la cancha en ese momento. Ahora con la incorporación a la liga, insisto, vienen viajes, ¿no?, viajes al sur, al centro, al norte del país, ¿cómo hacer para, insisto, pues, mantener ese equilibrio entre sus actividades cotidianas con ahora, con estos viajes, ¿no?, porque no nada más van a ser viajes o, digamos, el esfuerzo de una hora diaria del partido el fin de semana, sino el viaje, ¿no?, también va a ser una parte complicada. Bueno, pues, más que nada, pues, tener como prioridad a lo que tienes que hacer o a lo que estás empezando. Bueno, este, para las que estudiamos, bueno, pues, es importante, sí, organizar nuestros tiempos para poder faltar o así, porque sí es muy... ya me equivoqué. Pues, es muy pesado, es muy pesado porque hay amas de casa, tienen que cargar a sus niños, yo, bueno, por ejemplo, yo estudio trabajo, entonces también, pues, hay permiso de trabajo, checar, pues, todos los tiempos, porque no puedes, este, tienes que dar el 100 en todo. Y, pues, esta parte también, ¿no?, incluso las enfermedades también suelen ser, suelen ser también un factor importante, ¿no?, aquí como lo vemos en el caso de esa... Javier, pláticanos un poquito acerca de este partido amistoso, ¿no?, que va a haber en Tampico, una plaza como lo es El Ojo del Huracán, platicamos afuera de cámaras, que, pues, es un recinto donde, pues, la cercanía de la gente hace que el espectáculo sea, pues, de primera calidad, ¿no?, la emoción, digamos, aparte del espectáculo, se aumenta con la presión del público. Vienen ahora con este partido aquí en Tampico, en donde son invitadas, y sin duda alguna, pues, también va a ser una gran experiencia para todos como equipo. Así es, Luis, es una plaza muy importante, es una plaza que nos da mucho orgullo el asistir a la Expo Tampico. Vamos al Nido Lagarto este 28 de mayo, nos presentamos a las 5 de la tarde, vamos ya contra un viejo ponente auténticas de Monterrey. Hemos tenido la fortuna de los dos encuentros que hemos tenido, tanto en su casa como de visitante aquí en León, le hemos ganado a las auténticas. Esperemos que vamos por la victoria, no minorizamos a nuestro oponente, al contrario, sabemos que auténticas es un equipo muy fuerte, cada día se está preparando, hemos estado con visorías hacia el equipo, y va muy, muy fuerte. El que Esmeralda salgan a un recinto tan importante como es el Nido Lagarto, pues creo que es parte de la formación de la jugadora, es parte de una maduración y ya de un profesionalismo. Abrimos nuestra pretemporada con ellas, con auténticas, y la experiencia de vivir, como tú lo has dicho, en un auditorio magnífico. Aprovecho para presumirte que Tenis 11 nos hace nuestro calzado personalizado, es el único equipo en Lingery que maneja su calzado personalizado. Es un calzado personalizado y es un calzado 100% para las necesidades de la jugadora Lingery. Lo que vivimos todo un año, se lo platicamos a la empresa, dijo voy a hacer un calzado que te ayude a que el calzado sea más liviano, que tenga mayor protección, y estamos muy orgullosos de que empresas leonesas se están sumando cada vez más a esto. Gracias a ellos, pues podemos viajar, podemos mantener todo el equipo, el equipamiento de Esmeraldas, y entrar dentro de la liga, dentro de la liga y pelear por la Copa Top 10. Quedamos muy, muy fuertes. Pero sí, es muy, muy emocionante el juego que tenemos, el compromiso que tenemos el 28 de mayo. Y también es importante el apoyo que han recibido también de otras empresas, para mantener en forma a las chicas con ciertos aditamentos, suministros, que influyan de manera importante dentro de su desarrollo como deportistas. Así es Luis, tenemos empresas que se han sumado, nos están surtiendo en vitaminas, tenemos empresas que están surtiendo en hidratación cada encuentro, cada entrenamiento. Tenemos ahorita nuestro médico de cabecera, encabezado por el doctor Frankie Vasconcelos, está comandando todo el equipo médico, junto con su nutrióloga, la doctora Mariana Flores Nicacio, importantísimo que le están dando un tratamiento atlético a cada jugadora personalizado, ¿para qué? Para que soporte la demanda que requiere el juego de fútbol americano. Antes teníamos la invitación a jugar y a entrenar. Ahora ya tenemos la estructura para armar jugadoras profesionales a nivel médico, a nivel nutricional y a nivel físico, con toda la estructura que manejamos. Chicas, también quisiera preguntarles, insisto, es una nueva etapa, ahora los juegos ya van a ser más recurrentes, había un periodo mayor de tiempo entre partido, sin duda alguna ya se han enfrentado equipos de otras plazas, pero ahora la exigencia va a ser aún mayor, ¿cómo mentalizarse para esta nueva etapa de su trayectoria como deportistas para lo que viene? Sí, bueno, tenemos que mentalizarnos de muchas maneras, principalmente saber que el objetivo es ganar y dar lo mejor en la cancha, y siempre tener la cara bien en alto. Nosotros afortunadamente quedamos invictas, y obviamente queremos mantener eso durante esta temporada. Entonces, eso es la mentalidad, mantenernos fuerte como equipo, como la familia Esmeralda que somos, y representar dignamente a León como lo hemos hecho hasta ahorita. Así es, te iba a preguntar, Sara, pero sigue un poquito la enfermedad. Nada más para cerrar, ¿cuál es la principal virtud que tú ves en el equipo? Ya tienen un año la mayoría que ya han estado trabajando juntas, pero justamente, ¿cuál es esa principal virtud? A ver, vamos a contestar, Sara. Hermandad. Sí, definitivamente, como dijo Sara, la hermandad es algo que nos identifica mucho. Nos apoyamos fuera y dentro de la cancha, y eso es algo que le da mucha fortaleza al equipo, definitivamente. Perfecto, entonces, pues es el 28 de mayo, el partido allá en Tampico. Por supuesto, pues vamos a estar al pendiente, ¿cómo les van? También pueden seguir las redes sociales del equipo Las Emeraldas Língere ahí en Facebook, para estar al pendiente. Y bueno, pues también mantenernos a la expectación de este paso en la nueva liga, cómo les ver yendo partido a partido, y pues invitar a la gente a que vaya al domo de la feria cada 15 días, ¿no? Así es, Luis, nuevamente, muchas gracias, como siempre, nos abren las puertas de su casa para presentar lo que tenemos. Esmeraldas viene más fuerte que nunca. Invitamos a toda la afición que tenga su tarjeta, su tarjeta Esmeralda, que creo que es algo para consentirlos, y creo que va a ser muy bueno para todos ustedes. La pueden conseguir en nuestras redes sociales, Esmeraldas Língere y Fútbol en Facebook, y Las Esmeraldas de León en Twitter. Es una promoción que tratamos para consentir a nuestra afición, para que puedan acudir a todos nuestros encuentros. El día de mañana, bueno, tenemos una invitación para estar en la Copa Turismo de la Universidad de Lasalle. La licenciatura de Administración Turística nos abre las puertas, nos da una invitación para estar con ellos presentes como equipo representativo de León a nivel profesional. Eso nos llena de orgullo de que instituciones educativas están volteándonos a ver y están reflejándonos como atletas de alto rendimiento que representan a su ciudad. Entonces, Esmeraldas va muy fuerte, Esmeraldas va trabajando y Esmeraldas va a ganar para toda su afición. Prometemos este año tener más glorias, tenemos más metas que cumplir y el 3 de diciembre levantar la Copa Top Gas y que se quede nuevamente aquí en nuestra ciudad. Bueno, yo solo quiero agradecer a todo el público que siempre nos ha apoyado y espero que así siga apoyándonos porque nosotros vamos a quedar invictos toda esta temporada y seguiremos ganando. No sé qué más decir. Perfecto. Muchas gracias a todos los medios, a ti y a toda la gente que nos sigue en Esmeraldas y pues sigan naciendo porque hay muchas sorpresas este año. De verdad que si ya les encantaba Esmeraldas, esta vez van a quedar completamente enamorados. Perfecto. Pues muchísimas gracias Javier, Sara, Fer, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros a aceptar la invitación. Y bueno, pues mi nombre es Luis Omar Morales y nos vemos en la próxima ocasión aquí en Zona de Juego, en Zona Franca y también por supuesto a través de Deporte Digital.